Servir y proteger Avance Capítulo 1007 Martes 20 de julio, ESPE regresa de Colombia y Miralles se reincorpora a su trabajo en comisaría. La comisaría recibirá a ESPE, que volverá a Distrito Sur y retomará su cargo como directora de la UFAM tras su estancia en Colombia. También recibirá a Miralles, que se reincorpora al trabajo tras resultar herida durante el operativo para detener a Ramiro Infante. Bremón y todos los agentes celebran su vuelta. Mientras Gabriel lleva a cabo en solitario el atraco a la joyería de Murillo, en la comisaría reciben el aviso del robo, del que se encargarán Carlos y Yolanda, que tras la marcha de Paula harán binomio de forma definitiva. Por su parte, Beatriz parece dispuesta a denunciar a Eva por el asesinato de Bruno. Además, tras lo ocurrido la noche anterior entre ellos, María y Quintero se muestran incómodos, incapaces de aclarar su nueva situación.